La de los antillanos, soy latinoamericano, y llevo dentro el orgullo, que entre su gente me incluyo, porque soy dominicano. El sol, la brisa y el mar, con su ave alfombra de arena, de mi patria su tecena. El sol, la brisa y el mar, con su ave alfombra de arena, de mi patria su tecena. Adalberto Crespo, comparte con nosotros, mi hermano. Claro, dame, dame cinco. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, Estados Unidos, Puerto Rico, qué gusto, qué placer poder conectar con todos ustedes a través de la maravillosa plataforma de Teleuniverso, Canal 29. Hoy, un viernes social, un viernes negro, no negativo. Un viernes de Black Friday, claro, ¿qué te compraste? Compré, yo aproveché alguna cosita, ay sí, tú sabes que yo estoy armando una cosita de construcción, pues yo aproveché un par de pintura, un par de cubetazo de pintura. La casa de nunca acabar. Desde que yo tengo que no ser de allá, Carlos, señores, esa casa está dándole peña, pero algún día tiene su fin. Nosotros, los pobres, es chingachín, es un proceso. Señores. Ya poquito. Yo no sé. Hoy un lapamanos. Yo no sé lo que tú compraste, pero nuestra productora, capitana y jefe, Ángela. No, yo me imagino decoraciones. Mucho. Yo me imagino que Ángela hoy en decoraciones. Una poquita, o me equivoco. No, ya hice mucho. Giancarlo, yo no sé si tú vas a... Pero y tú, espérate, ¿y tú? No, yo no compré nada. No, 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 de verdad, no compré nada. No, me compré un departamento. Mentira, señores, no. La situación ahora mismo, de verdad, voy a hacer un comentario serio. La situación económica ahora mismo no está para estar comprando cosas que no sean necesarias. Entonces, como que hay que, antes de tú hacer una compra, hay que hacerla de manera inteligente. Saber qué tú necesitas y qué definitivamente no te hace falta. Ahora, señorita, vos, ¿qué tú compraste? Pues yo estoy igual que tú, en la misma lista que tú. Yo no compré nada, además yo suelo ser una cliente muy exigente y dura de convencer en cuanto a ofertas. Yo no me dejo llevar por la friebre del momento de que esto está en oferta, de que hay que aprovechar. No. Y es como dice Adalberto, si no lo necesitas, si no es algo necesario, algo prioritario, pues definitivamente yo no tiro mi dinero por tirarlo. Eso es verdad. Yo no. Eso es verdad. Y ustedes que mencionan de que la cosa ha estado floja en el día de hoy, yo estuve viendo imágenes y videos que publicaron amigos periodistas en sus redes sociales de cómo estuvo la circulación de ciudadanos en el centro de la ciudad de Santiago. Y en comparación a otros años, en fechas como esta de Black Friday o Viernes Negros, en donde las tiendas del centro de la ciudad siempre tienen ofertas y especiales, estuvo muy floja. Es verdad. Ahora, sin embargo. Y es lo que tú dices, Adalberto, es que no es tiempo de estar gastando dinero. Pero mira, pero mira, no solamente aquí, no solamente aquí, en Estados Unidos me cuentan que no estuvieron esos especiales como años anteriores y que la gente anoche en la cena del pavo, mucha gente salía a hacer fila desde las 12 de la noche, la una, a hacer fila a tiendas para aprovechar los especiales. Y yo voy a aprovechar la ocasión, porque qué mejor momento de desahogarme, de sacar ese comentario que tengo ahí desde anoche. Échalo, échalo, échalo. Un dolor interno. Dale. Y yo quiero que la gente también desde sus casas pueden opinar. ¿Les sale el dominicano a hacer la cena del pavo? Señores, ¿cuánta gente en el día de ayer se olvidó, se olvidó felicitar que ayer estábamos celebrando el día del merengue? No, 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 no. Estábamos celebrando el día de Acción de Gracias. Gracias. ¿Cuántas casas dominicanas, en buen término, hicieron su cena? Que por cierto... ¿Eh? No... No hablamos del tema que me la sé en el corazón. Mira, por cierto, ese tema que tú tocas con relación al merengue en el día de ayer, que el merengue es patrimonio ya, cultural. Y yo siento que al merengue en el día de ayer, en ser su día, se debió de resaltar más. Definitivamente. No, 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 no. Eso no era suficiente. Yo me estoy esperando, Ángel. El que no podía, no podía disfrutar, o sea, el concierto de Don Johnny Ventura, excelente, ok. Pero señores, algo gratis, que bueno, ahí está. Que de hecho queremos felicitar la labor tan bonita, tan limpia, la escenografía, la coordinación, la producción sin desperdicio. Yo tuve la oportunidad de ayer celebrar el día de Acción de Gracia a mi manera, viendo al caballo mayor de acá, uno de los nuestros, que pone por todo lo alto el merengue. Y de verdad que debemos felicitarlo. Todo lindo. No, no pudo... No era para menos el caballo. No era para menos el caballo. Conciertos virtuales de los artistas dominicanos. Eso es así. Ojalá que el próximo año, este día del merengue, haya más actividades merengueras, que las emisoras apoyen más el merengue, nuestro merengue. Merengue es lo que nos identifica a nosotros, los dominicanos, y tenemos que apoyarlo. Sin merengue no hay fiesta. De verdad, definitivamente. Tú sabes que la señorita Vos mencionó una parte clave y fundamental, los conciertos virtuales. Y a mí me está preocupando... Hoy es el de internet... Pero mañana... Pero mira, mañana hay dos. Estoy aprovechando, pofua. Señores, los conciertos virtuales, desafortunadamente, se están cualquierizando. Sí. Señores, ya cualquier gente hace un... Vamos a uno nosotros, virtual. Mira, yo no voy a seguir hablando porque tengo dos o tres nombres ahí, pero no puedo. Mañana es el concierto virtual del Gilberto Santa Rosa, mañana, sábado. Sí, sí, Gilberto Santa Rosa. La India Canela también anunció para la próxima semana un concierto virtual. Sí. Que la gente lo está esperando por ahora. Así que son muchos artistas dominicanos y extranjeros que aprovechan esta época del año para hacer un cierre por todo lo alto. Dar gracias por lo bueno y lo malo de este 2020 y mantener esa conexión con el público. Otro artista que también tendrá concierto mañana 28 de noviembre es Ricardo Montaner con toda su banda desde Altos de Chabón aquí en República Dominicana. Y recordemos a los chicos que estuvieron aquí con nosotros, Franny Sacks y Richard también, quienes tienen un concierto que solo cuesta, señores, 10 dólares. Y puedes acceder a boletavirtual.com para adquirir tu acceso a este concierto de los chicos Franny Sacks y Richard. Van a tener un concierto con de todo un poco. Eso es verdad. Hay que apoyar a nuestros talentos. El de Gilberto Santarosa es completamente gratis. Sí. Solamente usted tiene que entrar a su página de internet, voz. GilbertoSantarosa.com. Accede. Yo les recomiendo a la gente porque estoy segura que eso se va a poner como en buen dominicano timbí de gente conectada. Es a las 8 de la noche. Usted váyase conectando como a eso de las 7, 7.30 para ser de los primeros. Busque un buen vinito, hágase una buena cena y quédese ahí escuchando al caballero de la salsa. Córtese las venas, dice Luna. No, no, no. Eso somos tú y yo, mana. ¿Qué? Estamos secos, o sea, estamos solos. Pero si usted goza de una pareja, si usted goza de una pareja, un buen vinito, una buena cena, acompañado del amor de su vida, ¿qué mejor forma de cerrar una semana? Que para mí, de verdad, para mí esta semana fue como pesada. No, no, señores, pero mire, en el día de hoy, nosotros hablábamos fuera del aire, en el día de hoy se sintió principalmente en el centro de Santiago movimientos como navideños. Se sintió el viernes negro, vimos muchos tapones, mucha gente en las tiendas, aunque a veces mucha gente va a ver y no a comprar, pero para ver. Estaba afroja la cosa, voy a buscar. No, 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 porque tú dices, déjame ver, déjame ver si es verdad. Es que el dominicano le encanta ver. Ajá, pero dime. Yo voy a la tienda y si no tengo que comprar nada, pero comienzo a ver, para un futuro. El dominicano es así, pero si definitivamente hoy, hoy fue que yo como que sentía ciencia cierta. Sentiste la Navidad. La Navidad, sí, 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 se sintió, se sintió. Y sienta usted también toda la alegría que tendremos nosotros esta noche, justamente hasta las 10 de la noche, a través de Teleuniverso Canal 29, para toda la República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico. Ya inicia. Buenas noches. Hacemos pausa y al regreso mucho más de nuestro contenido para este inicio de fin de semana. Regresamos. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!